Otras caladas Bueno, el video que vamos a rezar el día de hoy Va a ser una calada Es que no dije, un pendejo Ah, Toño, quítate a la verga Dice que tú no, manzano ¿Qué? ¿Estás bien? Este morro fue muy desmadroso De mi casa fui el más loco Y una lata pa' mi madre También un tiempo anduve en los chuecos Pero ya andamos derecho La empresa va pa' delante ¿Qué rollo, qué rollo, mi gente? Miren, a veces alcanzan a escuchar, eh Cállate, pendejo, cállate Es que andan los soldados por ahí Y están tirando chingazos Otras caladas, mi gente Otras caladas Bueno, el video que vamos a rezar el día de hoy Va a ser una calada Es que no dije, un pendejo Pena en la verga Lo borro Esta es la Frank, esta es la gente Y la piratona Alcanzó a quedarnos, Juan La verga, por una de clavos La verga La pirata La piratona Esta vamos a ir a enseñar a qué El que casi no habla Ya le vamos a decir El que casi no habla ¿Qué? El viejito no habla Grita, el verga Eso es como a callarlo Es el peor ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, moja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué rollo, qué rollo! Vamos a mostrarles Estos motitos Chiren nomás La verga Ya algo bien Pegándole unos ajustes, oiga Los últimos ajustes Ojalá que sean los últimos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estamos a menear los carros ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Necesitan quitar los carros de allá ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Quiten los carros! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué más es el calor? ¿Qué más chido? ¿Qué más chido? ¿Traes pendejo? ¿Me van a andar escamando? Te pongo una pasada Pega una pasada ¡Sori, soori, soori! Pega una pasada a la verga ah Toño quítate a la verga 10 cambios se vilearon las motos aquí Juan Melas emparejando la pista junto con el viejito no vale verga para trabajar pero pues es lo que hay es lo que hay es lo que hay es lo que hay mira mira Juan Juan con estilo y todo agarra la cuadrada no Juan ahí salió mejor la verga la verga quítate la verga viejito verga es macizo es lo que ponga direccional déjalo bien no se intimide se vino una carrera buena dale pues esa es la estelar aguanta eh eh manzano aguanta manzano ahí va eh Toño eh una la mano la mano la mano la mano la mano eh agárrala le veras dado chance verga y entonces nada y ah La verga, Buenocamá La verga 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 Benji Benji ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? La verga 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 Manzano ¿Estás bien? ¿Estás bien? Déjalo 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 pues déjalo 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 es que el hoyo de la sheroqui el teléfono es que se recorre con protección se salió la rótula se ancló asa tu puta a ver si la grabé yo a la verga lo bueno que te soltaste manzano se quebró se quebró no wey se enganchó esa madre wey y ahí está mira te dije manzano te dije tú no te dije te dije y juan todo lo que tienes verdad cosas hay que subir la troca mejor te quemaste o que esta que la levantaste no me voy a cargar ¿Qué? Ya vamos a finalizar el video El manzano todo está bien Y aquí están jugando Están jugando otras Pero ya me enfadé a la verga Voy a dejar de grabar Y me voy a poner a ver las carreras ahí Ánimo gente Ya se la saben Es pura cura que no Lo voy a contratar de camarógrafo No más Detrás de cámara Ánimo gente Ya se la saben Pura cura